Que caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me daba por una locura, estúpido fui Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas, te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo Que no te he olvidado, que me extrañan mis manos Que vuelvo de gas, volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me llano del miedo al pensar que otro hombre Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas, te pido Ya fue una aventura, tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas, te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo Que no te he olvidado Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos Te vuelvo de gas, volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me llano del miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas, te pido